Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren Elba M1A by MCO y como dice el título aquí, homenaje a sus orígenes bueno, si el impresionante Speedster de la marca McLaren buscaba recuperar la esencia de los automóviles clásicos de competición ahora lo que hace con toda la ley replicando el aspecto del Elba M1A de los 60 en el que se inspiró y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, en el espectacular McLaren Elba, la última gran novedad de McLaren en su frenético ritmo actual de lanzamientos que incluyen modelos como el Speedtail, el GT o aún más reciente el 765LT, bueno sin embargo este descapotable puro es diferente al resto de estos modelos bueno, este automóvil buscaba traer de vuelta la esencia de esas clásicas máquinas de carrera de su pasado automovilístico de hecho su nombre no es casualidad sino que se inspira en otro modelo muy importante de la compañía automotriz de walking el McLaren Elba M1A de los años 60 conducido por el propio Bruce McLaren Bruce McLaren, recordemos, fue el fundador de la marca McLaren así que para dejar aún más claro de dónde viene el ADN de este modelo MCO ha realizado una edición especial para este Elba moderno denominada precisamente M1A un modelo del que si bien se tiene por el momento este par de fotografías que vienen junto a esta información son más que suficientes para descubrir por qué el modelo es bien especial y es que es todo un homenaje a su pedecedor que triunfó en el Gran Premio Deportivo de Canadá del año 1964 donde no solamente fue el vehículo más veloz sino que también ha logrado batir hasta 7 veces el récord de la pista igualarlo otras 4 o más bueno, como en el caso del modelo Elba M1A original este McLaren Elba M1A de MCO cuenta con una carrocería muy racing con una combinación de negro pero en realidad es la carrocería fibra de carbono al desnudo y gris con detalles en color rojo y un número 4 tanto en los laterales como también en la parte del capó un diseño exactamente igual al que lució su versión de carreras y que le da a la moderna forma de Elba un aspecto más retro y de carreras las diferencias llegan en el interior y es que además de la fibra de carbono y otros componentes más modernos utilizados en su carrocería y es que hace de este modelo el McLaren más ligero o su interior de alta calidad y tecnología que cuenta con tapicería en color negro y rojo también esconde un profulsor de 4 litros biturbo tipo V8 que tiene como sabemos una potencia de 815 CV y como par máximo 800 NM a diferencia del Oldsmobile tipo V8 de 4,5 litros del modelo original bueno bueno como sabemos McLaren solamente va a lanzar 399 unidades de su modelo Elba a un precio de 1,7 millones de euros algo así como algo así como un millón un millón quinientos un millón quinientos mil euros mil pesos chilenos si bien ya se está ante uno de los McLaren más especiales del momento no se pueden imaginar hasta dónde llegaría este modelo único de la compañía de walking del departamento más exclusivo de la filial más exclusiva de McLaren y bueno con esto me despido adiós comifuera chao 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 chao